Bienvenidos, bienvenidas al Circo Itinerante, única función. Domingo, sí, sí, domingo 5 de diciembre a partir de las 11 de la noche. Y hasta más allá de las 7 de la mañana. Circo Itinerante en Movie Music Club. Main room de excepción. Por primera vez en Movie de la mano del Circo Itinerante, Garcinoids. Desde Hitsound Barcelona, Íñigo Díaz Criptonita. Desde Nicolet, Xavi Fifi. Desde Factomanía, Luis Bonia. Un warm up con Javier Sánchez y Bonvidal, ex residentes Wask Club, el Goiva. Y un cierre de lujo con nuestro residente de Movie, Isma. Decoración, escenografía, visuales. Más un segundo espacio, laboratorio de investigación. Zona de expresión de colectivos con Tec Music Wake Up. La habitación de los viernes, privas, sutil sensation, sí, tecno, son. Domingo 5 de diciembre a partir de las 11 de la noche. Única función, Circo Itinerante. Entradas anticipadas, 10 euros más consumición. Ya a la venta, en puntos habituales. Y entradas en taquilla, 12 euros más consumición. Toda la info que necesitéis en MovieMusicClub.es.